Te apasiona la biología y te encanta enseñar, la licenciatura en ciencias de la educación con mención en biología de Huracán es tu camino hacia un futuro educativo lleno de posibilidades. Desarrolla habilidades para enseñar biología en todos los niveles académicos, desde la secundaria hasta la universidad. Aprende a crear planes de estudios innovadores y a realizar investigaciones a inspirar a tus alumnos en este fascinante mundo de la biología. Con nuestra formación integral estarás preparado para enfrentar los desafíos del mundo educativo y contribuir al desarrollo de las futuras generaciones. Únete a Huracán y convierte tu pasión por la biología en una carrera exitosa. Matrículate hoy en la licenciatura de ciencias de la educación con mención en biología. ¡Huracán! 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 ¡Huracán!